Buenas a todos gente con ustedes, Xcuara Sabre un nuevo video para el canal Esta vez con un video de Artery Gear Fusion chicos Por fin encontré la forma free to play de hacer La etapa 9 De la Centauro, eso si, dejo avisado desde Este momento, que no es 100% efectivo Pero de que se puede hacer, se puede hacer, y este video lo va a demostrar, vale Cuesta que salga, dependemos de muchos factores Pero, se puede hacer free to play, y sin mucha inversión Que era lo que yo buscaba, la verdad, vale Acabo de resaltar que, arruiné mucho mi cuenta Vale, te iban a ver la cantidad de gemas que me quedaron Arruiné mucho mi cuenta Hubo mucho mal gasto de recursos Mucho mal gasto de recursos, mucho, mucho, mucho Así que, por favor, espero que este video les sirva Y que dejen su like, la sub también y el comentario abajo Vale, porque es un esfuerzo enorme Tomando en cuenta que soy free to play o semi free to play Ya que le compréis la esquina a 04 Vale, fuera de eso nada más Entonces, arruinar la cuenta de esa manera Ojalá que ustedes no tengan que hacerlo Vale chicos, por eso yo traigo este video Y por eso, probé combinaciones de personajes Hasta el cansancio Hasta que digo una combinación Que no es 100% efectiva Pero de que sirve Y la vamos a revisar en este video ahora Así que, sin más preámbulos chicos Obviamente agradecer a toda la gente Que se suscribe y le da like Y vamos a comenzar con el video Lo voy a ir parando, ¿vale? Y voy a ir explicando las cosas importantes del video ¿Vale chicos? Vamos allá Centauro partió la pelea y le pegó a Alice Está bien, porque Alice tiene una defensa De ahí vamos a ver el equipo que tiene Una defensa razonable Y un HP entre mediocre y decente ¿Vale? Vale, comenzamos el turno Tercer skill de Shinonome Personaje bastante importante en esta composición chicos Porque Shinonome deja 2 debuff Deja Menos 70% de defensa Como lo hace Chihaya por ejemplo Shinonome es una buena sustitución de Chihaya Y además deja quemado por 2 turnos ¿Vale? Tenemos 2 debuff bastante importantes Si esto no pasa en el primer turno Reinicias La pelea Si o si Porque si no, no te va a dar el daño de Ginga ¿Vale? Turno de Ginga Segunda skill Lo que buscamos con la segunda skill Es el dejar el rayo Y que haga el follow up attack Y que eje los otros 2 rayos ¿Vale? Por el momento ya tenemos 5 debuff en el centauro ¿Vale? Turno de Alice Le tiene que dar el turno a Ginga de nuevo Y le tiene que dar el buff de ataque ¿Vale chicos? Turno de Ginga Con Ginga vamos a usar la ultimate 58.895 De daño ¿Vale? De harto daño Para el equipo de mierda Que estoy llevando Porque con sé que yo El equipo que estoy llevando Es totalmente free to play Hay algunas cosas farmedas Pero solamente para completar equipo No hay nada refinado No hay nada de equipamiento bueno No hay absolutamente ningún equipo Que esté roto Hay muchos equipos free to play Y algunos equipamientos Que he ido comprando En la tienda Ahí les voy a explicar ¿Ya vale chicos? Turno de Caroline Personaje importante En esta composición ¿Vale? Caroline con su ultimate Mejorada En tecnología 3 ¿Vale? Tiene que tener Por lo menos la tecnología 3 De Caroline Activa Mejorada Le baja 3 Turnos De cooldown A un personaje 3 turnos A todas sus skills Y además se da un turno extra Para ella misma Es una skill Bastante buena ¿Vale? Ahí vemos Ultimate de Caroline A Ginga Ahí Ojo Ahí Ginga dice Codown reduction ¿Vale? Eso quiere decir Que si se aplicó La reducción De 3 turnos A toda la skill De Ginga Y además Caroline gana un turno extra Para meter la segunda skill Y hacer un poquito más de daño Usamos la segunda skill Con Caroline Y no siempre ¿Vale? Como en este caso La segunda skill De Caroline Tiene un chance De hacer un follow up attack De ella misma Eso te sirve Para aumentar un poquito Más el daño En este caso No pasó Turno del centauro Le pega a Chinonome Chinonome lo tanquea Super bien Turno de Alice Usamos el ataque básico Con Alice ¿Vale? Aquí Tenía dos opciones Usarle el ataque básico De Alice O usar la ultimate Yo usé el ataque básico ¿Vale? Pensando en que Podía darle un poco más De barra de turno A Caroline ¿Vale? Pero al final Se la dio a Ginga ¿Vale? Así que Da lo mismo En otros casos Yo hubiera usado la ultimate Para hacerle más daño ¿Vale? Hubiéramos usado la ultimate Le damos más daño Y después en el turno de Chinonome Usar el ataque básico ¿Vale chicos? El ataque básico Chinonome Tiene un chance De dejar uno más de quemado ¿Vale? Pero no pasó ¿Vale? Hay turno de Ginga Con Ginga Usamos la ultimate Todavía el centauro Con 5 de buff ¿Vale? Ultimate de Ginga Un daño bastante bueno 58.895 De nuevo de daño ¿Vale? El centauro Está a 13% De vida Turno de Chinonome Ataque básico Chinonome Nos sale crítico No importa Y el ataque básico Chinonome Tiene chance De dejar otro De quemado más No pasó tampoco ¿Vale? Turno de Caroline Ataque básico De Caroline Que No pega mal La verdad ¿Vale? Turno del centauro Zonal del centauro Ahora uso La ultimate De De Alice Para hacer más daño Salió crítico Turno el centauro Se pega el triple kill Acá Me queda solamente Ginga Ginga Segunda skill Queda en 2% Y Tuvimos la suerte De que La segunda skill De Ginga Activó el rayito Lo cual activa Un follow up attack De Ginga Y con ese follow up attack Matamos al centauro Por fin chicos Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Por fin Centauro pasado De una manera Totalmente free to play Y ahora yo les voy a explicar El equipo que usé Con el equipamiento Que usé ¿Vale chicos? Alice Primero que nada Alice Esta skill La tengo al máximo La verdad es que Da lo mismo Yo a Alice Le tengo esta skill Al máximo Porque yo la ocupo mucho ¿Vale? La ocupo demasiado A Alice Además que tiene chance De bajar 30% de velocidad Lo cual viene bien No pasa Casi nunca Pero ahí está ¿Vale? Así que yo la tengo Al máximo Esto Bueno Básicamente Hace daño Así que Está bien El daño que hizo Alice No ayudó a matar Centauro Así que está bien La segunda skill Mejorada Al máximo Obviamente La skill Más importante De Alice Sin duda ¿Vale? Y el ataque básico Ni siquiera está mejorado Porque puro daño Da lo mismo Sin copias Nivel 60 ¿Vale? El equipamiento Yo a Alice Le tengo Defensa y vida Los refines No importan Chicos ¿Vale? Si ustedes no pueden Refinar tanto Un equipo No importa Si se fijan Mi equipamiento Es súper malo ¿Vale? Por ejemplo Este equipo Da ataque Pero tiene 19% De defensa Por eso lo estoy usando ¿Vale? Nivel 14 El nivel da lo mismo Aquí hubiese sido Creo que nivel 12 Nivel 13 Se bloquea esto ¿Vale? Este equipamiento HP y HP ¿Vale? Vamos con doble HP También tiene defensa Pero no me alcanzan Los materiales Para subirlo No importa El escudo Este escudo Es free to play Chicos Este escudo Lo dan En la rookie training El ancient metal Perdón El ancient metal Composition En este caso Composite Del MK6 Es el equipo Free to play Es tan bueno Porque este equipo Free to play Lo reganen La rookie training Chicos Esto no es farmeado ¿Vale? Esto es free Esto es gratis 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 Por eso está aquí ¿Vale? El ancient metal Engine Del MK5 También gratis Totalmente gratis Este está aquí Por la velocidad Este está aquí Por el HP Este equipamiento Y este Está aquí Porque es gratis Y porque había Que equiparle algo A Alice ¿Vale? Este equipamiento También es gratis Chicos ¿Vale? Todo el equipamiento Que hay acá En Alice Es gratis Este es el único Que está farmeado Y lo farmeamos De la misma Centauro Con la guía Que yo ya les dejé Anteriormente ¿Vale? Con la misma guía ¿Vale? Lo importante Es la defensa Si hubiese salido Con HP Mejor todavía Entonces 1200 de defensa 8500 de HP 134 de velocidad Por lo menos Gente Todas las unidades Con más de 130 De velocidad ¿Vale? Por lo mínimo Porque el centauro Si te saca mucha velocidad Te ataca dos veces Caroline Personaje importantísimo De esta composición Yo la tengo Con cuatro copias Que le dan HP La verdad Las copias ¿Vale? Le dan HP Las copias Y aquí Bueno Aquí se mejora un poquito Dice otras unidades Con ataque Y todo eso Bueno Aquí ustedes pueden ir Viendo las mejoras ¿Vale? Lo cual está bien Yo la tengo Con cuatro copias Si ustedes tienen Full copias Mejor todavía Y si la tienen Sin copias Te va a servir Igual Porque tú Lo único que necesitas De Caroline Es este skill Mejorada al 2 Yo la tengo Mejorada al 2 Para que le baje Dos turnos El cooldown Para que queden Cuatro turnos Que igual es harto La skill tiene Seis turnos De cooldown ¿Vale? Y mejorada Con la tecnología Por lo menos Al 3 Ya que la tecnología Al 3 Te mejora la ulti Si se fijan Antes de la mejora La ulti Solamente te bajaba Dos turnos El cooldown Y no es suficiente Chicos Lo probé Un montón de veces Y no es suficiente Tiene que si o si Estar mejorada Al 3 La tecnología Para que te de Los 3 turnos De cooldown ¿Vale chicos? Importantísimo Sin esto No se hace Esto quede claro Sin eso No se hace Ya si tú quieres Subirle las demás Tecnologías Cosa tuya ¿Vale? Yo la tengo Hasta el nivel 4 Porque en el nivel 4 Gana Ah no La tengo hasta el nivel 3 No más ¿Vale? Ni siquiera Gaste material Nivel 4 Y eso que tengo De sobra Hasta el nivel 3 No más ¿Vale? En upgrade Nivel 50 Si ustedes la quieren Subir al nivel 60 Adelante ustedes Chicos Pero sería Un gasto De personaje 5 estrellas En este caso De alforce O robots ¿Vale? Eso 1000 de defensa 8200 de vida Tiene 2000 de ataque Por el equipamiento ¿Vale chicos? Eso da lo mismo La verdad Lo que nosotros Necesitamos de Caroline Es su ultimate El equipo Está esto Para rellenar Porque no nos da nada Nos da ataque ¿Vale? Esto también Nos da HP ¿Vale? Equipo farmeado Del centauro Es un equipo Decente ¿Vale? Es un equipo decente Está en nivel 11 Nos da defensa HP Que eso es lo que buscamos Da ataque crítico Que eso Bueno Es un plus También Pero este equipo Es farmeado Del centauro Este equipamiento Es farmeado Del centauro También El equipo Del MK Defensa HP Doble ataque Estatua AC Que no lo ocupamos Para nada ¿Vale chicos? Pero Nos sirve la defensa Y el HP Eso es lo que buscamos El ancient metal Engine Equipo free to play ¿Vale? Equipo free to play El metal engine Bastante bueno Este equipo Nos da velocidad Que es lo que necesitamos 131 velocidad Bastante justito La verdad ¿Vale? Aquí HP y defensa HP y defensa Con este equipo Este también es farmeado Este equipo Es comprado Chicos Este equipo Es comprado Yo lo compré De esos que te valen 20k Equipo comprado ¿Vale? HP y defensa Y acá Y acá también Este equipamiento Es bueno Lo tengo sin subir Es bueno O sea Este equipo Es horrible La verdad Es horrible Pero para lo que Lo necesitamos Nos sirve harto Porque nos da Doble HP Y defensa No lo tengo subido Y aún así Me sirve ¿Vale chicos? Así que lo que buscamos HP Defensa Un poco de velocidad Para pasar los 130 De defensa Ginga El personaje Carry De esta composición Equipamiento Full free to play 9700 de vida 940 de defensa 140 de velocidad 4300 de ataque 62.9% De probabilidad de crítico Y 245% De daño crítico 48% de estatua AC Lamentablemente Es lo que hay ¿Vale? Ancient Metal Es Jane Blast Gunner Equipamiento Free to play ¿Por qué no tengo Todo el equipamiento Free to play Con Ginga? Porque la idea Es que tú lo tengas Al nivel 15 En Ancient Metal En Jane Set Full nivel 15 Y ese ocuparlo Con Ginga Obviamente Mucho mejor Lo que tengo aquí Para ahora Que ya lo tengo Refinado ¿Vale? Ancient Metal Power Del Ancient Metal En Jane Set Equipo free to play ¿Vale chicos? Al nivel 15 Ancient Metal Composite Del equipo Free to play Que te regalan Al principio ¿Vale? Ancient Metal Engine También Del MK5 También equipo regalado Con velocidad Doble ataque Cyber Graphic Site MK5 También Perdón 6 Equipo regalado Con crítico Doble ataque Y el Cyber Overclocking Chip Equipamiento De nivel 4 Realmente este equipo Creo que es regalado También si no me equivoco ¿Vale? Del MK4 Aquí De este ya no me acuerdo Mucho Pero nos da crítico Y ataque Equipamiento Super normal Chicos No hay nada Extraordinario Salvo Lo ancient Metal Engine Que son equipos regalados Chicos ¿Vale? Equipos regalados Obviamente Obviamente con Ginga Todo subido al máximo Este también tenía que subirlo al máximo ¿Vale? Pero no me alcanzaron los chips Bueno me di cuenta ahora que tenía los chips para subirle un nivel más Pero para que vean ustedes que Se pudo hacer así Lo ideal es que tengan todo al máximo gente ¿Vale? El Ugrade Nivel 60 Tecnología Al 6 ¿Vale? Importante por el estatus AC más 12% ¿Vale chicos? Y el último personaje Chino Nome En sustitución a Chihaya Y para Y en este caso Mejor que Chihaya ¿Vale chicos? Información del personaje Yo la tengo con dos copias ¿Vale? Las copias en este caso Le aumentan El ataque Y le aumenta el HP a otros aliados ¿Vale? Lo cual está bien Bastante waifu también Muy bonito el personaje La verdad Muy muy bonito Con dos copias yo les digo Nivel 50 Si ustedes quieren llevarla a nivel 60 adelante Un personaje de base 3 estrellas Así que subir todo al máximo Pero realmente ustedes lo único que necesitan Esto al nivel 3 Para bajarle el cooldown a la ultimate ¿Vale? La pasiva La pasiva la tengo al máximo Por la conversión ¿Vale? Y el ataque básico Que tiene chance de quemar 50% probabilidad Esto lo pueden Esto lo pueden dejar Sin mejorar fácilmente gente ¿Vale? Yo lo tengo subido Más que nada Para hacer más daño Y porque Los chip azules Son más Comunes ¿Vale chicos? Solamente por eso En el equipamiento Equipamiento Lo vamos a revisar al tiro Tenemos 1000 de defensa 12.000 de vida Saca harta vida este personaje ¿Vale? 1600 de ataque Lo cual está viola Un crítico de 25% ¿Vale? Estatua C De 65.2% Importante el estatua C En Chinonome Chicos ¿Por qué? Porque como vimos al principio El video con su ultimate Ella puede poner Tanto baja defensa Como quemado Y necesitamos Las dos Los dos De buff en el enemigo Para que esto rinda ¿Vale? Ancient metal blast gunner Equipamiento Farmeado ¿Vale chicos? No es muy bueno De hecho la parte De estatua C La tengo sin subir Para que vean Que falta material Y aún así rinde Tiene velocidad 145 de velocidad Del personaje Un equipamiento Este equipo Es decente No es bueno Para nada Tampoco no es el mejor Pero es bastante Bastante Piola ¿Vale? No quiero decir bueno Porque realmente no es bueno Pero sirve ¿Vale? Con velocidad HP Esto es lo que buscamos HP ¿Vale? El Trailblazer Power Cabin También farmeado Del centauro Chicos Esto ustedes ya lo pueden farmear En el centauro Chicos ¿Vale? Nivel 7 Nivel 8 Con la guía que yo les dejé ¿Vale? HP HP Estatua C Esto es lo que necesitamos HP, HP Estatua C Si no fuera para esto El equipo sería una mierda Pero como solamente Lo queremos Para esto No sirve HP, HP Estatua C El escudo El escudo Vale No lo tenemos subido al máximo Pero tenemos HP Defensas Y Estatua C Que es lo que necesitamos ¿Vale? Los propulsores Ni siquiera están subidos Pero Con Estatua C Así que está bien Este propulsor Está piola La verdad Está bueno Nos da HP Debería ser con velocidad Debería ser con velocidad Si no me equivoco El propulsor Así que mal ahí Pero nos da Estatua C Ataque, ataque Critical Damage Que no lo usamos Para que vean Solamente usamos El estatua C ¿Vale? Los Trailblazer Digital Site También Defensa Del equipamiento El Usgrade Nivel 50 Si usted quiere Dejarla a nivel 60 Adelante Y en la tecnología Yo la tengo Al nivel 5 Para que gane Un poquito más de ataque No es necesario No es necesario ¿Vale? Y en el nivel 6 Gana 6% de defensa Lo cual viene bien Un personaje Que aguanta bastante bien Al Centauro ¿Vale? Pero en el nivel 4 Ya te da los 6% HP Que te viene Te viene espectacular Y en el nivel 3 Obviamente ya te mejora Su habilidad Base Así que por lo menos Tecnología al 3 Gente ¿Vale? Por lo menos Tecnología al 3 ¿Vale chicos? Y ahora Nos vamos a ir acá A lo siguiente Nos vamos a ir acá Batalla Target Elimination Acá al Centauro Ustedes ya pueden farmear Pueden farmear pistolas Y pueden farmear Propulsores De velocidad ¿Vale? Y acá pueden farmear Los Power Cabin Y los escudos También de velocidad De velocidad De gente O de Estatua C También ¿Vale? Para que puedan hacer El ¿Cómo se llama? El 9 ¿Vale? La etapa 9 Y acá En Supply En Guiar Supply Acá Nosotros todos los días Tenemos 20 tiradas gratis Para renovar La tienda Del equipamiento Esto es un gasto de oro ¿Vale chicos? Esto es un gasto de oro Pero Ustedes no pierden nada Con probarlas 20 veces Por ejemplo Aquí tengo puro equipamiento Morado y azul No nos sirve Cambiamos Acá Miren Acá tenemos una posible compra Tenemos un Power Cabin Dorado Con Una estadística de oro Por lo menos ¿Vale? El Power Cabin Viene con HP Por defecto ¿Vale? Y es del De equipamiento De ataque De 4 piezas Es una buena compra Es una buena compra Por ejemplo Ya Si ustedes necesitan Un Power Cabin ¿Vale? De ataque Pueden comprarlo Y que La fix Les salga bueno Por ejemplo Yo lo voy a comprar Para que vean Y nos salió Ojo Con HP Doble defensa Estatua C Y Estatua Res Este equipamiento Contra el Centauro Viene muy bien Y este equipamiento Con Chinonome Viene Estupendo ¿Vale? Así que Le voy a poner Candadito Y le voy a poner La banderita ¿Ven? Y así Ir probando Confirmamos Acá Si necesitas Un equipo de velocidad Podrías comprarte El Morado ¿Vale? Podrías comprarte El Morado Que es del Equipo de velocidad En el caso Que te haga falta En el caso Que esté muy necesario Ustedes chicos No compren Todo lo que vean Porque El equipamiento Es muy escaso Gente Muy muy escaso La verdad Y es muy caro Es muy caro Y así Pueden ir reroleando Por ejemplo Aquí tenemos uno De counter Que no nos sirve Aquí tenemos uno De Critical damage Que estaría bien Pero no viene Con un affix Dorado Así que Seguimos ¿Vale? Nada por aquí todavía Ojo Equipo de Equipo de vida Con un affix Dorado Si te sobra El dinero Te puede servir Bien Para juntar Un Un equipamiento De vida Seguimos intentándolo Ojo Con este Tenemos un propulsor Pero De counter ¿Vale? Con un affix Dorado No se usa mucho La verdad Así que yo paso ¿Vale? Aquí no tenemos Nada Nada Y así chicos Es pura suerte Y así Con algunas cosas De las que me van saliendo Acá Yo pude completar El equipo de Chinonome Que es una sola pieza La que compré ¿Vale? Para que vean Una o dos Más que No Acá tenemos Una pieza De status AC ¿Vale? Una Un Power Cabin De status AC ¿Vale? Con un affix Dorado Este podría estar bien Este podría estar bien Chicos ¿Vale? Lo voy a comprar Y ojo Viene con HP De base Viene con crítico Viene con HP En dorado Con ataque Y status Res Este Este equipamiento Con Chinonome O con cualquier personaje Que tú necesites Que aguante Y que ponga estado Viene muy bien Porque trae HP en dorado Porcentual Así que lo voy a guardar De hecho tuve bastante suerte ¿Vale chicos? Como les digo Esto no es totalmente necesario Pero en una de esas Sale un Un tipo de equipamiento Que a usted le sirve Que por 20.000 de oro Se lo pueden llevar Por ejemplo Aquí salió Otro equipamiento De ataque Con un affix Dorado ¿Vale chicos? Y aquí Bueno Aquí ustedes Pueden ir comprando Todo eso Pueden ir probando suerte Hay veces Que el equipamiento Va a salir horrible Por ejemplo Aquí Por ejemplo Este equipamiento Que es de El set de daño Nos salió con Critical damage En dorado Lo cual está bien Y con ataque Pero nos viene Con status AC Nos viene con Status Res Y nos viene con HP Lo cual No nos sirve Mucho Es útil Pero no nos sirve Entonces No compren Todo lo dorado Con gold affix Que a usted Le salga ¿Vale? Le puede salir Regular y malo Como ese ¿Vale? Le reitero Ustedes tienen 20 20 refresh Diarios ¿Vale? Y ustedes pueden ir Completando lo que les falta Solamente Si es que es Ultra necesario Solamente Si es que es Ultra necesario Gente Porque aquí El centauro Nos da Status AC Velocidad Y Status Res El otro Este es el de Speed Este es el de Status AC Y el otro es de Status Res ¿Vale chicos? Así que todo es Formeable Así que eso Gente Espero que esta guía Y explicación Les sirva Miren aquí está 15.000 gemas Chicos De 21.000 Que tuve Cuando empecé A hacer pruebas Así que eso Gente Espero El apoyo El video quedó largo Así que lo siento Muchísimo Pero tenía que Explicar eso Espero que a ustedes Les quede Muy muy claro La situación Es complicado Hacerlo con un equipo Totalmente free to play ¿Vale chicos? Es muy complicado Hacerlo con un equipo Free to play Y hacerlo con Equipamiento Malo ¿Vale? Pero de que se puede Se puede Esta combinación Es la que mejor Me funcionó Y es la única Que me funcionó ¿Vale chicos? Si a usted le funcionó De otra manera Con otros personajes Free to play Lo dejan abajito En los comentarios Les deseo Mucha suerte La collab De Adelie Raiza Viene en dos días Estamos A la fecha Que grabo este video Estamos a 10 ¿Vale? Y la colaboración Parte el 12 Ya vamos a estar Hablando de los personajes Así que eso Cuídense mucho Quería traer este video ¿Vale? Todavía no me mejoro Así que Ahí vamos a ir Viendo lo que Vaya saliendo No más chicos Estoy haciendo mi mayor esfuerzo Me duele mucho De la garganta Todavía he sido Con una tos terrible Y nada pues gente Cuídense mucho De verdad Espero que el video Les sirva Síganme en mis redes sociales Síganme en Twitch También Si bien lo streamen En YouTube ¿Vale chicos? Que estoy esperando Mejorarme un poquito Va a empezar a Organizar todo Y suerte En todo chicos Adiós Cuídense ¿Vale? 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 ¿Vale?